¿Qué es la Cueva Pintada? Bueno, la Cueva Pintada cumple ahora 10 años. Sin duda ha sido uno de los grandes instrumentos para la investigación, para la difusión de nuestro patrimonio. Hoy estamos celebrando el décimo aniversario y por lo tanto recordamos, ¿no? Como en esos 9.000 metros cuadrados, en esos 4 millones de inversión se ha conseguido crear un espacio muy importante para el desarrollo de esa ciudad, del norte de la isla, pero sin duda para el conjunto de Gran Canaria. Porque además de la profundización de nuestro patrimonio, estamos hablando también de generación de economía, porque es también una oferta turística. Es también un espacio que ha atraído durante muchos, durante todos estos años a distintos escolares de la isla, por lo tanto también difusión de nuestro patrimonio. Y a esto le unimos que celebramos este décimo aniversario y que ojalá también en esta legislatura podamos afianzar esa propuesta de declaración de patrimonio de la humanidad, de riesgo caído, de las montañas sagradas, de que el próximo año vamos a hacer también una aportación importante a conservación de una parte importante también de los yacimientos de Gran Canaria. Yo creo que habla del valor que concedemos a espacios museísticos y de investigación como este.